Hola, ¿cómo están? Les habla el sabonín Víctor Hugo Benítez, presidente de CITI, Asociación Nacional de ITF en Uruguay. Desde ya agradezco la invitación de Alejandro Tiratel para estar presente en el programa y bueno, es un placer compartir con vos este espacio, Anabel. ¿Qué es la asociación propiamente dicha? Que no se pudo practicar y que no hubo mucha actividad. Después en lo que la práctica propiamente dicha se refiere, y bueno, ha sido muy duro como todos. El parate este de la pandemia nos afectó a todos. Si bien se empezaron con las clases de Zoom y al principio fue toda una novedad, después eso no siguió igual, ya la gente perdió el interés, ya no era lo mismo, entonces ahí ya se paró absolutamente todo. Hasta prácticas por Zoom, que era una de las posibilidades que había, ya no se pudo desarrollar de la misma forma que se había comenzado o de como los instructores hubieran querido. ¿Qué es la asociación propuesta? Con lo cual los doyanes nuevamente vuelven a la actividad, cumpliendo un protocolo que marca el Ministerio de Salud Pública, como es la de tener menos alumnos por metro cuadrado, pero bueno, es un avance para que empezara a trabajar. Después hemos convocado a un selectivo, a los competidores, para el próximo mundial a realizarse en septiembre. Tenemos nueve competidores de tres escuelas, así que con eso también ha sido algo que hemos realizado en esta etapa. Y también hay una escuela que está desarrollando un campeonato virtual, con lo cual busca incentivar también a toda esa gente que aún todavía no ha podido volver a la práctica activa. Bueno, a que se incentive y por lo menos tenga alguna actividad que le resulte interesante para retomar eso que se perdió durante tanto tiempo, como que es la práctica activa. Bueno, como te comenté, de aquí en más se empezará a trabajar fuertemente en la preparación de los competidores y coach, buscando lograr una buena performance en el mundial de septiembre. Por otro lado, bueno, estamos atentos de cómo se va dando el tema de la pandemia, si se van a seguir habilitando lugares, si se va a seguir con el protocolo adelante, a ver si podemos seguir incentivando para que la gente vuelva realmente a los doyans, que si bien se empezó la actividad, no es como cuando se cortó o lo que se esperaba que fuera a volver. Así que hay que incentivar mucho a que la gente vuelva nuevamente al doyano. Y por otro lado, se está trabajando o se va a seguir trabajando a nivel del Estado para lograr que la Secretaría de Deporte pueda federar al Taguondo ITF. Y eso sería un gran paso porque nos posibilitaría un montón de cosas a futuro, para todos. Y bueno, esa es la búsqueda que estamos tratando de lograr, que es lo que más personalmente, es lo que más enfocado estoy a que se pueda llegar a lograr eso. ¡Gracias!